Gente, estamos aquí con un nuevo directo, con un nuevo vídeo, con un nuevo capítulo de Donkey Kong más Rabbids, de Mario más Rabbids Kingdom Battle ¡Bueno! Tirándome la sub mientras presento el vídeo. Muchas gracias, Nian. Muchas gracias por esa pedazo de sub. Pati va dedicado a esta presentación. Estamos aquí con un nuevo directo de Mario más Rabbids Kingdom Battle para ser satos con el DLC de Donkey Kong, que estamos justito, 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 donde lo dejamos en el anterior vídeo que es aquí enfrente de lo que imagino que es el combate contra un jefe. Lo digo porque tiene el simbolito del jefe, no por otra cosa. Terminamos hasta las narices de los distintos puzzles de la zona. La verdad que menudos puzzlecitos que nos puso el juego más, más tocanarices. O sea, es que no tiene otro nombre, más tocanarices. Pero se supone que el jefe de ahora, pues, habrá que ver qué tal, qué tal se nos da. Por lo demás, pues, yo creo que vamos a tope. Yo creo que vamos bien. Creo que tenemos todas las armas a las más podentes. Creo que no hay ninguna que podamos comprar que sea mejor. Lo estoy echando un vistazo por si acaso, pero creo que no. Creo que las que tenemos son las más poderosas en todos los personajes, en los tres personajes. Lo bueno también de este DLC es que como son solo otros personajes, pues, no me tengo que pensar en si tengo que utilizar el de una, el de otro o lo que sea. Lo cual creo que está bastante, bastante bien. Así que vamos a ver qué nos encontramos con este grande, con este gran jefe. A ver con el... ¿Será Rabid Kong ya o será otro? No lo sé. No lo sé. De momento parece que entramos en un templo. Uh, uh, tiene pinta de Rabid Kong, eh. Sí, sí, sí. Mírale, se pone la capa. Sí, 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 es Rabid Kong. Sí, se ata la corbata. Está ahí la lavadora. Rabid Kong. Se viene a por nosotros. Sí, 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 sí Ni cosquillas Ni cosquillas Uy, uy, uy Uy, uy, uy Donkey Hostia puta que ha hecho la pose de Johnny Bravo, tu Ay, ay, ay 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 Que Rabbit Kong Ahora quiere ir a por Rabbit Peach y la otra le pone celoso No puede ser, tío No puede ser, tío Y además Ponía la pose de Johnny Bravo Nada, tío, demasiado, demasiado, tío Más grande Más fuerte, más estúpido Mega Rabbit Kong Aquí está, chicos Pues vamos a por el jefe Ahí los tres Que no nos falten Impresionante Derrota al jefe Vale, pues Pues vamos a por él Vale Vale, parece que está vinculado Con esa piscina De... que imagino que será de... De... de algo, ¿no? Vale Vale, tiene mil de vida Y esto tiene tres mil Piscina de Megabug Esto tiene tres mil de vida Vale Luego tiene aquí unos cuantos... Ziki Tropical Tiene aquí unos cuantos... Achichincles Para hacer a todos Que esos dentro del cae Pues me preocupan poco Vale Eh... Esto... Barril explosivo 500 de daño Ojo Objeto importante Ojo al lanzarlo Vale, eso a lo mejor Si lo... Si lo recogemos Con Donkey Kong A lo mejor Hacemos algo, ¿no? Vamos a probar Vamos a probar Vale Veo que está como vinculado A la piscina A lo mejor... A lo mejor tenemos que atacar Más bien a la piscina Más que a él, ¿no? ¿No? No sé Vamos a probar Vale, él tiene alguna habilidad Así que merezca la pena Gancho Rabbit Rebotar 100 de daño Buananamarán Pocho Con 30 de daño Vale, tiene el Buananamarán Como el... Como el Donkey Kong Vale, voy a imaginar... Sigo pensando Que voy a imaginar Que hay que hacerle daño A la piscina Pero bueno... Vamos a ver... A ver, Donkey Tú puedes subir hasta aquí ¿No? No subes ¿No te da para subir, tío? Ah, bueno, por aquí, ¿no? Si puedes subir por aquí Pillar Ah, ¿no lo puedes agarrar? Y esto entonces ¿Cómo lo haces? ¿Cómo... ¿Cómo recoges entonces los... Los barriles? Ah, bueno, claro Porque estoy con... Cállate Es que estoy con... Es que soy gilipollas Que no estoy con Donkey Que estoy con la Rabbid Peach Se me había... Se me había pillado Vale, vale, vale Entonces sí Vale Y si voy por aquí Y me quedo... A ver si... No, no llego justo, ¿no? Vale A probar Voy a probar A tirarle la... A tirarle el... El TNT Vale 500 Vale, pero... Ya está, simplemente le quita 500 No hay más Bueno, pues... Ya está, ¿no? Pues... Vamos a probar a disparar Que aquí además da los dos Crítico Y... Ya está Y yo que sé Activamos ojo de simio A ver qué tal Ten 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 Vale, eh... A ver estos... Cómo lo hacemos Vamos a intentar irnos Todo lo lejos que podamos Vamos a ponernos aquí, por ejemplo Y le disparamos Ah, mira Puedo seguir disparando a la piscina Es que no... Es que no sé si... Voy a imaginar que tengo que disparar a la piscina Voy a probar a disparar a la piscina Voy a ignorar... Porque si está vinculado será por algo Voy a ignorar a Ravid Kong Y voy a disparar a la piscina todo el rato A probar aquí y hacer un saltito Que siempre viene bien Además aquí nos quedamos... Nos quedamos cerquita Bien Y... Disparamos a la piscina Vale, y ojo de Yayo Vale Venga, va Tenemos cositas Vale, cómo se mueve Ravid Kong Bien, le vamos a dar con el... Con el banana Y también le vamos a dar con el Yayako ¡Ah, mira! ¡Ah, también le hace daño a él! Claro, como está vinculado, ¿no? Le hace daño el... Le cura ¡Ah, amigo! Le cura, chaval Vale, vale, vale O sea, que todo el daño que le hagamos a Mega Ravid ¡Holo, hola, tula! ¡Que me he liado! ¡Hostia puta, que golpe! Vale, 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 vale Tremendo hostión, eh O sea, todo el daño que le hagamos a Mega Ravid Se lo cura a la piscina Vale, vale, o sea, que hay que matar a la piscina No me equivoco, hay que matar a la piscina Vale, bueno, pues ya está Pues ya sabemos algo Ya sabemos algo A ver, la cosa es que también, pues, imagino que... Que el daño que se cure, pues, también se lo quitará a la piscina Así que, yo que sé, vamos a probar Vale, eh... Uh, necesitamos curita ya, eh Necesitamos... Curita del amigo... Todo lo posible A curar Vale, y vamos a... No puedo subir desde aquí Vale, puedo subir Vamos a probar a irnos con Donkey Donkey Kong Me llevo el TNT Estamos un poco alejados y eso no me mola, tío Estamos un poquito alejados y eso no me mola Pero bueno Lo bueno es que el TNT le quita 500 Así que vamos bien Vale, eso no me importa Bien Vale, y... Pues eso, pues un bumerangazo Bien Vale, y esto de momento lo guardamos Vale, Donkey ya ha cumplido Ahora, eh... El problema es que estos se van a quedar un poco sueltos, ¿no? Se van a quedar aquí como un poco... Como mal, yo creo Bueno... En particular... Claro, porque ni siquiera podemos... Porque aquí me he quedado un poco atascado, ¿no? Vamos a probar a saltar A saltar aquí O aquí Vale Y desde aquí disparar Vale Vale, y ahora... Granky... No le puede hacer acelerón, ¿no? No, no, ni de coña Vale, hasta... ¿Cuánto mueve... ¿Cuánto mueve Ravidcon? Es que me va a pillar... Vaya donde vaya, ¿no? Me va a pillar... A donde quiera... A donde quiera ir Moviéndose 12 Puede ir a donde... A donde le plazca Bueno... Pues nada... Pues... Nos vamos a alejar lo más posible... Y a disparar... Y ya está... Nos vamos a alejar lo más posible... Y a disparar... Ahora, venga... Dale caña... No queda otra... Si es que no queda otra... Vale... Turno enemigo... Vale, van a salir más... Más cabrones... Oh, mía... No va por Cranky... Me sorprende... Pensaba yo que iría por Cranky... Ah, no, no... No te preocupes... Que nos ha tirado los dos fuera... Nada... No ha ido por Cranky... Porque no ha hecho falta... Que nos dispara desde casa... Desde... Vale, vale... Bueno, venga, va... No pasa nada... No pasa nada, chicos... A ver, se me va a dar... No hay problema... Bueno, y encima estos... Hostia puta, tío... Estos sí que me asquean... Estos sí que me... Sí que no me gustan nada... Vale, pues nada... Pues... Donkey... Yo sigo con la misma estrategia... De lanzar... Claro, es que no va a poder subir él... Donkey no va a poder subir... Bueno, espera... Puede hacer otra cosa... Ay, no llega por uno, tío... Venga ya, de verdad... De verdad no llega por uno, tío... Me cago en Dios... Bueno, pues nada... Pues... Hacemos otro plano... Me llevo a este... Me quedo aquí, por ejemplo... Y se lo lanzo a este... Y al menos mato a dos... Ala... Bueno, mato a dos... Al menos a uno... A uno seguro... Al otro no lo sé... Vale... Vale... Perfecto... Obviamente... Disparito... Bien... Vale... Cranky... 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 Saltito... Y nos... Y nos resguardamos... Yo creo, ¿no? Ahí, coño... Cranky... Cranky dispara primero... Para hacer más daño posible... Y... Nos podemos acercar... La batallita no le va a afectar a Rabbid Kong, ¿verdad? No va a dormirle, ¿verdad? Lo dudo... Duerme a los enemigos que estén al alcance... Voy a probar... Pero me da miedo, ¿eh? O sea... Lo digo de verdad... Creo que no va a funcionar... Creo que no va a funcionar ponerle a... Ponerle... Lo suficiente... Como para que le llegue la batallita... Ah, mira... A mí no le ha dado más a la piscina... A lo mejor sí, ¿eh? ¿Ves? No... A Rabbid Kong no le ha funcionado... Bueno... Pues nada... Pues... Con este bajamos... No... Pero bájate... ¿Es tonta o qué? Bueno... Pensé que quería bajar... Pero no sé por qué no bajó... Vale... No pasa... No pasa nada... Si la cosa era seguir golpeando... Así que... Menuda hostia, niño... Vale... Eso es un problema, ¿eh? O sea... Lo digo completamente en serio... Eso es un problema... ¿Puedo curar? No... Me faltan dos turnos para curar... ¡Ah! Mmm... Bueno... Si nos quitamos a este al menos... Se ha quedado a tres... Vale... Eh... Donkey... Sube... Te quedas aquí, por ejemplo... Y le lanzas esto a la piscina... Venga, va... 500... Vale... Y... Esto... Le mete... Boomerangazo... Vale... Y... Y... Cranky... Cranky está jodido de pelotas... Cranky está puteado, puteado... Me voy a ir aquí atrás... Y le voy a tirar... Y... Yo que sé, tío... Es que... Y rezar... A ver si hay suerte... Y le hacemos... Vampirismo... Nada... Inmune... Vamos a tirar el ojo de Yayo... Y creo que no tengo más habilidades, ¿no? Cranky está muy jodido, eh... Cranky está muy, muy, muy jodido... Cranky está out... Cranky está out, chicos... Nada, tío... Imposible... Lástima... Murió el viejo... A ver, la parte buena es que creo que con los dos que me quedan... Puedo aguantar... Pero... También depende de qué... De qué tengamos que hacer para matarlo, claro... Murió un Sorryuken, sí, 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 sí... La verdad que... La verdad que sí, bastante... Bastante... Loco... Vale... Si me quedo aquí... ¿Cuánto le queda? Si es que le queda 140... Si se muere ya... No sé si se morirá ya... Sinceramente no sé si se morirá ya... Vale... ¿Destruir la piscina... Es vencer al jefe o...? ¡Oh! Eso parece... ¡Bueno! Vamos a destruir el templo... ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Sal de aquí, sal de aquí, salí de aquí! ¡Vamos! La hemos liado, gorda... ¡No! Estamos atrapados... Bueno... Pues quitando que se nos ha muerto Cranky... No ha ido mal... O sea, que simplemente había que matar a la piscina... Vale, 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 vale... Nuevas armas disponibles... Veo el cuarto en general... Genial... Vale... Bueno, pues hemos vencido a Rabbit Kong... O hemos vencido a este jefe, al menos... No... No está mal... No ha sido para tanto... De nuevo matando viejos... No se ha matado... No le he matado yo... Se ha muerto... ¿Estáis todos bien? Parece que estamos... Estamos... Funcionamos... Mira, el viejo no estaba muerto... Estaba de parranda... Genial... El templo se ha derrumbado... Nos hemos metido de cabeza en las cavernas... ¿Vivirá aquí abajo algún hombre topo? ¿O algún cien pies? Es que los cien pies me dan muy mal rollo... Vale, 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 vale... Estoy perdiendo el sentido de la vista... Y mis capacidades lingüísticas... Se ha olvidado como es la superficie... Rabbit Peach se estará volviendo loca... ¿Dónde? Mírala... Si es que es toda una diva... Es toda una diva, David Peach... ¿En serio te vas a tomar la luz de la luna? Debía estar subiéndote por las paredes como yo... Oye, una cosilla... Sabes que tan abajo no hay cobertura, ¿no? ¡Bueno! ¡Oh, no! ¡No! ¡No! ¡El Twitter! ¡No! ¿Cómo lo haces sin ver TikTok? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Vale, eso está guay... Eso ha estado guay... Aquí no hay cobertura... Está jodida... ¡No! ¡Instagram! ¡Ja, ja, ja, ja! Tenemos que salir... Pero hay que ir con cuidado... Esto es una mazmorra... Así que hay trampas y cosas de esas... ¡Ja, ja, ja, ja! Vale, 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 vale... Vale, gente... Eh... Nos han dado... No uno ni dos... Sino tres runas para mejorar... A los personajes... Y... Nos han desbloqueado varias armas... Así que... Vamos a echar un vistacillo... Lo primero de las habilidades... Tenemos tres puntos para mejorar... Eh... Donkey... Ojo del daño de simio... O... Mejorar las... Cositas... Mejorar las... Los cooldowns... O vida... O vida... Es que vida me da la sensación de que es muy poco lo que sube, tío... O sea, las dos cosas seguidas sí que están bien... Pero... No sé, tío... Me da... Me da la sensación de que... De que sube muy poco... Eh... Podemos mejorar... Eh... Eh... Es que el mambo afiado no lo uso tanto... Eh... Vamos a mejorar el daño de ojo de simio... Vale... Eh... Rabbit pitch... Rabbit pitch... El acelerón... Al final no lo uso tanto... O sea, no hay tantos enemigos como para que me merezca la pena el acelerón... Pero el daño sí viene muy bien... El daño sí puede estar muy interesante... Pero creo que voy a poner la curación... Que últimamente me está haciendo más falta... Vale... Y... Rabbit cranky... Pues... Daño, ¿no? Daño de ojo de Yayo... Recuperación de ojo de Yayo... Eh... Lo demás me da un poco igual... El daño de acelerón... Con Rabbit cranky teniendo solo uno... Y además que siempre intentamos hacerlo del salto me da un poco igual... La recuperación... La salud puede venir bien... Como me gusta... El olor del miedo... ¡Hola, Kanosuma! ¿Qué tal? Que lo uso de las noches, Johnny... Estoy muerto de vida con la calor que hace... Muchísimo calor hoy, tío... O sea, es una locura el tema del calor... Voy a mejorar el daño... Mejorando el daño y nos quedamos tan tranquilos... Vale... Eh... Arma... Armita, armita, armita... Eh... Tenemos... La... Venita... La banana experimental nuclear infrarroja térmita atómica... O venita para los amigos... Ja, 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 ja... Vale... Eh... Si no fuese porque tiene la... La habilidad de quemar que es una puta mierda... Me la compraba, te lo juro... Porque mola bastante... Y el bicho... ¡Bueno, el bicho! ¡El bicho! ¡El bicho! ¡Ja, ja, ja! ¡Aaah! ¡El bicho! Ja, ja, ja... Tremendo... Si, si, si... El bicho... El bicho... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Las siglas significan... Buananamerani, informatizado, cibernético, hiperbólico, omega... ¡El bicho! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Nada, nada! Ni, ni nos lo pensamos... ¡El bicho! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Vale... Eh... Lo... El de... El catacraken... O... El fugu furioso... Empujar... Empujar... O miel... Voy a ir por miel... Y os voy a explicar por qué... Porque en el... En el anterior stream... Ya vimos que empujar... Nos puede venir peor de lo que pensábamos... ¡Ja, ja, ja! Así que voy a ir por miel... Como curiosidad... Como... Como idea... Vale... Y... Aquí el amigo... Siempre el de vampirizar... O sea... Tiene que pensar... Agonía plumífera... El licuador de colada... ¡Ay, mira! Está con... Está con los calcetines colgados... ¡Maravilloso! Pues nada... El de vampirizar... Que vampirizar es lo bueno... Ya está... Vale... Y me da para comprar... Un secundario... Eh... Así que vamos a comprar... La secundaria de Rabbit Peach... Que yo creo que es la más interesante... ¡Ay, bueno! Mira... El pez de espadachín... ¡Qué bueno! El pez de espadachín... O... El yate anfibio... A ver... Al final tampoco es tan importante... ¿No? Pero... Yo que sé... El pez de espada... Me gusta... Es engardes... Sí, sí, sí... O banana pasará a ser... O bicho... Sí... El bicho... Nada, nada... Me encanta lo del bicho... Me ha parecido... Impresionante lo del bicho... Ah... Nove Good... Oh... The andes... Vi...